para comenzar con la profesional. La tenemos a la Secretaria de Educación de la Provincia, la vamos a saludar como lo hemos hecho en otras ocasiones, Delia Provinciali. Delia, bienvenida. Bueno, gracias a ustedes, gracias. Y gracias porque es un momento difícil para ustedes para atendernos, pero yo lo que quiero que nos ponga en contexto usted las nuevas determinaciones que han tomado, entiendo conjuntamente con el Ministerio de Salud, de cuando aparezca un caso positivo dentro de un colegio o un contacto estrecho, se intensifican los aislados, pero cuéntenlo usted. Sí, bueno, yo primero porque lo estaba escuchando, usted hizo un señalamiento que me parece muy importante, que digo la presencialidad, el valor que tiene la presencialidad, creo que no la ponemos en discusión. La verdad que sobre todo en la educación general obligatoria, esto es nivel inicial, primario y secundario, la presencia física de un docente junto al grupo de estudiantes, que además, usted sabe, se reduce en función de la conformación de las burbujas, tiene un alto valor para poder garantizar la trayectoria de los estudiantes y sobre todo a partir de la experiencia que vivimos el año pasado de escuelas remotas, donde hubo una alta capacidad de toda la comunidad educativa para dar la única respuesta posible, pero que de alguna manera amplió o visibilizó muchas desigualdades. Y que la presencialidad en un tiempo y espacio que implica la escuela da esta posibilidad de generar un ámbito de mayor igualdad para todos nuestros estudiantes. En esa línea es que, obviamente, estamos en un marco donde las características o los determinantes epidemiológicos también implican los modos en que podemos ir garantizando. Por eso no hay una presencialidad plena, hay una presencialidad de alternancia en la escuela. Una semana los chicos están en la escuela, la otra semana permanecen de manera remota funcionando. Y, por supuesto, hasta ahora las evidencias que tenemos nos muestran de que hay un cumplimiento por parte de las autoridades educativas y de los docentes de todas las indicaciones que implica la puesta en marcha de una pedagogía del cuidado, de mucho cuidado hacia el interior de las escuelas. Por eso se activan la activación del protocolo. Implica, además, en muchos casos medidas preventivas, que ante la posibilidad de una sospecha se consulta al referente sanitario y a partir de ahí se toman las decisiones. Y, obviamente, como la aireación es un elemento que es muy importante como medida de cuidado, además del tapabocas, el lavado de manos permanente, el distanciamiento, aparece hoy como un factor que lo escuchaba atendiendo a que tenemos que garantizar esa aireación segura y cruzada, fundamentalmente cruzada, es tener la ventana abierta, lo óptimo es 10 centímetros, pero hasta 5 centímetros, y la puerta abierta es que se le pide a los chicos y a los docentes, obviamente, que vayan con un abrigo más. Que me parece, a ver, que tenemos que redimensionar por allí, porque todos tenemos experiencias de haber ido a la escuela, sobre todo, bueno, poniéndose guantes, poniéndose bufandas, cuidándose por el frío. Digo, por supuesto, después hubo mayores posibilidades de sentirse más cómodo dentro de la escuela, pero hoy tenemos que garantizar como medida de cuidado esa aireación cruzada. Hablaba, Delia, sí, sí, hablaba esta mañana con un monólogo que me explicaba un poco, sé que hay dos posiciones, inclusive desde los infectólogos se han expresado con una línea muy clara hablando de que el frío no enferma, o por lo menos de forma directa en estos casos, después cuando uno lo amplía, algunos especialistas hablan de que la baja temperatura del cuerpo, voy a hacerlo muy para arriba porque no soy un especialista, genera justamente que el calor corporal, no sea cuando no es el adecuado, puede ocurrir que bajen las defensas de las personas, en este caso de los chicos. Porque yo me imagino en la práctica, más allá del guante, más allá de la posibilidad de la manta, de la frazada, de todo lo que sabemos que ustedes están habilitando para que los chicos puedan ir más allá del uniforme, está lo de los fríos que pueden llegar. Yo me imagino un día de temperatura de 5 grados bajo cero en colegios con techo de chapa, que los tenemos en nuestra provincia, eso va a acentuarse y los 5 grados bajo cero van a estar adentro del colegio y si no prende una calefacción va a ser muy difícil de sostener, Delia. Sí, bueno, vamos, ojalá que no tengamos temperaturas de 5 grados bajo cero, digo, porque la verdad que nos preocuparía obviamente a todos esa situación, pero de cualquier manera, a ver, me parece que lo importante es entender que si se da una situación como esta, obviamente la preocupación o la que pudieran tener los padres respecto de la asistencia, hoy tenemos que mirar la asistencia desde otro lugar. En realidad nos resulta más un indicador de estar alerta si un estudiante no cumple con la presencialidad de poder la escuela tomar registro inmediato de qué pudiera estar pasando con este niño o adolescente que no asiste a la escuela, que la preocupación sí acumula faltas, digo. Yo lo he visto inclusive, Delia, que han agregado ustedes dentro del protocolo de que aquellos chicos que dentro de los convivientes en su casa haya gente de riesgo directamente, ¿se le permite la virtualidad absoluta? Sí, absolutamente. Tiene que presentar, por supuesto, los alfiscados correspondientes porque puede ser el niño, niña o el adolescente, él tener factores de riesgo o pertenecer a un grupo familiar con esas características y está previsto, por supuesto, la continuidad en el formato remoto. Bien. Lo otro que le consultaba al principio, porque la quiero aprovechar al máximo, a usted, como sin duda referente, y por ahí me corre el tiempo. ¿Qué pasa de ahora en más con los contactos estrechos dentro del colegio? Se trabaja en burbuja, pero hoy ustedes han dado a conocer el hecho de que también el contacto, del contacto estrecho, tenga que aislarse, hablando de chicos, para poder sostener la burbuja. ¿Usted me lo puede explicar mejor? Bueno, pero lo que se aclara es que si se es contacto de contacto estrecho y en realidad lo que hay que saber es si estuvo protegido con todas las medidas que actúan como barrera. Es muy importante el saber si en realidad conservó las distancias, si mantuvo el tapabocas, el tiempo en que permaneció en la cercanía de quien es un contacto estrecho, eso es el primer registro que se tiene que llevar a cabo. Por eso insisto que la escuela está cumpliendo con un rol no solo de poner bajo cuidado, sino también reforzar las pautas sociales que tenemos que poner en marcha todos los ciudadanos para cuidarnos y cuidar a los otros. Y está siendo la escuela un lugar de, insisto, de ampliación de un compromiso ciudadano para que todos entendamos que no solo en la escuela, sino que en la vida cotidiana tenemos que cumplir con estos hábitos que nos impone la pandemia que en realidad, y voy a tomar un concepto que es más profundo que hábito, tenemos que convertirlos en rituales para que no nos sorprenda por ahí que hemos salido sin tapabocas, no estamos cumpliendo con el distanciamiento, no estamos cumpliendo con el lavado de manos, porque todos son factores protectores o barreras que actúan evitando el contagio. Bien, Delia, evidentemente ustedes tienen una posición tomada con esto, obviamente con una variable que puede ser, y que uno no quiere ni pensarlo, el aumento de casos. Pero a priori ustedes se mantienen, claro que sí, a sostener la presencialidad a pesar de la situación y los planteos por parte de los gremios, ustedes la intención en Córdoba es mantener la presencialidad, no se habla, se baraja, y esto es lo último, la posibilidad de cambiar la fecha pensando que quizás en julio haya más vacunado, de mover la fecha de las vacaciones de invierno y traerla algo más cerca, a ver qué es lo que pasa y se puede dilatar la cosa. Bueno, digo, esa podría ser una posibilidad que no está en el análisis todavía, pero de cualquier manera, a ver, me parece, para darle claridad, usted sabe que existe un semáforo epidemiológico, que lo conocimos con tres indicadores, el nivel bajo, mediano y alto, pero que se ha incorporado una nueva categoría, que es el alerta epidemiológico y sanitario, y como estamos, nuestro trabajo es de manera permanente y obviamente de manera colaborativa con el Ministerio de Salud, que es la autoridad en la materia, nosotros hemos constituido un coeducativo que permite con los especialistas del tema y el área de educación, tener que tomar la decisión que corresponda, porque puede ocurrir que en alguna localidad tengamos que decidir una suspensión transitoria hasta tanto se pueda tener la tranquilidad de que la escuela puede seguir trabajando con este formato de alternancia. Tenemos un caso, en el día de ayer hemos tenido un caso en una localidad específica de una escuela en particular donde se determinó una suspensión de 10 días hasta que pudiéramos también hacer todo el trabajo, el área de salud, por supuesto, de los hisopados y poder hacer toda la tranquilidad de manera que la comunidad educativa sienta que está protegido y que hay dos ministerios que están respondiendo para esa tranquilidad. Delia, me queda una más y se lo pido simplemente por sí o por no, si puede ser. Usted, en lo personal, más allá de lo que se decide a nivel ministerial y que ustedes responden a lo que el ministerio indica y obviamente el gobierno indica en la provincia de Córdoba, ¿Usted está convencida de que no se debe volver a la virtualidad? Estoy convencida del alto valor que tiene la presencialidad. No solo por los aprendizajes propios que tienen que lograr nuestros estudiantes, sino porque es un ámbito privilegiado de cuidado donde se refuerza y se amplían la comprensión acerca de las pautas de cuidado y esto es una función social que llevan a cabo nuestros docentes, nuestros directivos, con un alto nivel de trabajo. Muchas gracias, Delia. Que tenga una buena noche y muy atenta. No, no, buenas noches. Bien, la intención es esta. Mañana estaremos hablando con la gente de UPC, vamos a hablar con todos los actores.